En el contexto de lo que es la ingeniería de superficies, las tecnologías de proyección térmica de alta velocidad son procesos para la generación de recubrimientos basados en materiales, usualmente en forma de polvo, acelerados con altas energías cinéticas como característica diferenciadora. Tecnalia lleva muchos años trabajando en este sector y básicamente alrededor de dos tecnologías o procesos físicamente diferenciados que han sido objeto de desarrollo y patente propia. Por una parte, procesos basados en la utilización de explosiones cíclicas a alta frecuencia, que es la detonación a alta frecuencia, HFPD, o procesos basados en lo que es la utilización de la expansión de gases supersónicos procedentes de una cámara alta presión, lo que conocemos normalmente como proceso HUAF. En ambos casos son procesos supersónicos que generan el arrastre y la velocidad necesaria para generar partículas con las características mencionadas. Recientemente hemos conseguido integrar ambos procesos en una única unidad de proyección térmica que conjuga ambos procesos simultáneamente y permite generar recubrimientos con la máxima flexibilidad y adaptabilidad para responder a todas las necesidades o especificaciones de materiales, aplicaciones o incluso especificaciones de cliente, aplicando las técnicas apropiadas para conseguir los mejores recubrimientos de alta velocidad. Estos recubrimientos de alta velocidad generalmente todos ellos se caracterizan por su extrema densidad, compacidad, acerencia, propiedades intrínsecas y sobre todo un comportamiento funcional que constituye una referencia en el mercado y se utilizan prácticamente en todos los sectores industriales que podemos considerar. Finalmente, desde Tecnalia intentamos abordar todo lo que es la ingeniería de superficies, todo lo que es la problemática de las superficies desde una perspectiva global, intentando desarrollar tecnología, procesos, equipos comerciales, procedimientos de aplicación, materiales, caracterización y al final aplicaciones y prototipos, intentando asumir toda la globalidad del proceso y toda la cadena de valor para ofertar y dar un servicio que sea global y útil a la industria de nuestro entorno. Y en eso estamos.